Mala hija, todavía me dice mala hija. Pero Soledad, pero por fin, yo no la estaba esperando, la busqué tantos días. ¿Cómo está? Cátia, no lo puedo creer, la estoy viendo. Recién usted estaba caminando por un parque con Carlín. Yo no me pierdo el programa, no me pierdo los viernes. Y le decía a mi mamá recién, está Ana Boletti también. Usted es la mejor novia que tuvo Carlín, pero de lejos. Porque las otras daban muy giro, muy giro. Bueno, muchas gracias. Gracias, Soledad. Mi mamá siempre me dice, maquillate como Katia Alema. Como si fuera tan fácil, como si uno con pintura se va a hacer esa cara que usted tiene. Bueno, pero ahora tengo la oportunidad, Soledad, porque por eso la vengo buscando hace tanto tiempo. ¿De qué? Tengo la oportunidad, porque yo pensé, mucho tiempo pensé, porque tiene que entrar una nueva persona al elenco de Amigos o los Amigos, que tiene que hacer de mi hermana. ¿Y usted me busca a mí por algún rasgo físico? ¡Claro! No, Katia, por favor. Pero si es perfecta. ¡Gracias! ¡Gracias!